Personal de la Fiscalía General del Estado, encabezados por el fiscal Eduardo Almaguer Ramírez, además de familiares, rindieron el sábado un homenaje a la agente del Ministerio Público, Laura Castañeda Amaral, quien falleció el viernes, dos días después del ataque a balazos cometido por Luis Homero Aguilar, que dejó otras dos mujeres con lesiones graves. Laura Castañeda tenía 45 años de edad y recién había cumplido 25 años de trabajar para la Fiscalía Estatal. Era madre de dos hijos y fungía como Ministerio Público de la Área de Atención Temprana, por eso se encontraba en el Área de Atención al Público la mañana del miércoles pasado, cuando el gestor Luis Homero Aguilar ingresó a la Fiscalía y disparó en contra de cuatro empleadas. El homenaje se realizó a puerta cerrada en la calle 14, sede de la Fiscalía Estatal, donde estuvieron presentes los dos hijos de Laura, cuyos restos mortales fueron trasladados en una carroza gris a la población de El Gruyo, lugar donde nació en 1971. Cinco patrullos de la Fuerza Única Regional, algunas con coronas de flores, escoltaron el viaje de la carroza desde la Fiscalía hasta El Gruyo. Mientras, en la puerta de ingreso al Área de Atención al Público de la Fiscalía se instalaron ya arcos detectores de metales y se reforzó la seguridad.